Todo equipo que quiera acceder a competir en la máxima categoría del fútbol nacional debe contar con una planilla que garantice una equidad en el fútbol desarrollado cuando alguno de los titulares falte. Ese detalle justamente es con el que cuentan en Aspuma Generaleña para este torneo de clausura. El equipo se ha visto muy compacto entre líneas y a pesar de algunas ausencias por sanciones, los que entran de variante tienen un papel similar o mejor que los titulares, y eso tiene al equipo luchando por la clasificación. Sí, gracias a Dios tenemos una planilla bastante amplia con jugadores muy buenos, yo siempre he dicho que es una lástima que algunos jugadores tengan que quedarse fuera de lista, pero esa es la ventaja, esa es la ventaja de contar con una planilla tan competitiva, si te lo pongo de ejemplo, Albán no estuvo el partido pasado por castigo en tarjetas y jugó Salas, pues prácticamente la diferencia no se notó, Jordi hoy no estuvo por exclusión y pues el reemplazo fue excelente y ni qué decir de muchachos que no han venido jugando, como Aarón Solorza o como Kevin, que entran y juegan los minutos que juegan y parece que fueran de los titulares, entonces pues gracias a Dios el tener una planilla de jugadores tan competitivos le da a uno la facilidad de hacer movimientos. Uno que sabe aprovechar ese momento es Kevin Gamboa, quien jugó ante Jacob Reyes tras un periodo de estar en banca y retribuyó la confianza con anotación. No, yo pienso que eso es la recompensa del trabajo de todos los días, todos los días nos esforzamos para cuando nos toque la oportunidad dar lo mejor de cada uno y hoy me tocó a mí gracias a Dios y a él por el gol. Bueno, ¿cómo se sienten estas oportunidades en un equipo que relativamente no ha venido variando mucho el técnico? Sí, claro, pero como le repito eso se trata de que todos estemos preparados y gracias a Dios al que siempre nos toca dar lo mejor de cada uno y por algo se ve el rendimiento de la cancha. Bueno, ya no personal, ese gol como te llega a vos, pocos minutos, pero ya y creo que te da tanto confianza a vos como también al profesor. Ah, por supuesto, eso se trata de ir agarrando confianza y demostrarle al profe que todos estamos preparados para el momento. Los generaleños tienen claro que este torneo se complica cada vez más, pues todos quieren ganarles como campeones. Ah, eso es complicado, pero el equipo anda muy bien y trabajamos fuerte todos los días para que se den los resultados y hoy gracias a ellos se nos dieron nuestro punto. El próximo reto de los generaleños será ante el Real Pocosí.